Mi amigo de Seibo al Día, aquí tenemos a Darío Alfredo Sedeño, entrenador deportivo, atlético, bueno, el hombre que ha puesto el Seibo a valer a nivel internacional. Mi hermano, ¿cómo está usted? Cuéntenos. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Me siento bien. Sabemos que siempre está en el aspecto del atletismo, preparando diferentes atletas para diferentes competencias. ¿Qué hay en estos días donde estará participando usted y los atletas? Bueno, primeramente quiero decirle que, hablando de competencias, hace aproximadamente 15 días, nosotros repetimos la hazaña de ganar la eliminatoria regional, que nos da un paso a competir en Santo Domingo ahora, donde vas a hacer una eliminatoria ya el país entero para participar en los Juegos Centroamericanos, de los cuales nosotros siempre hemos tenido una gran perspectiva y hemos traído medallas en todas las competencias que hemos participado, Centroamericanos y del Caribe. Ahora, para esta semana, tenemos una competencia en San Pedro de Macorís, donde va a participar toda la región oriental, incluyendo la parte este de Santo Domingo. Esto es de parte del Ministerio y ya nos estamos preparando para la misma también, porque como todo el mundo sabe, la mayoría o el país entero siempre anda detrás de lo que es la cabeza nuestra. Ellos entienden que nosotros somos gente que trabajamos por el atletismo y cada uno quiere seguir detrás de nosotros. Ahora, nosotros no dormimos, trabajamos cada día más para que nuestro pueblo, aunque sea de la forma que sea, viva orgulloso de nosotros. ¿Cuáles edades participarán en esta competencia en San Pedro de Macorís el próximo sábado? Mira, escuchen, nosotros tenemos una niña que se llama Tamara, no recuerdo el apellido, Tamara, que es una leyenda, es una cosa que parece a aquella niña que era Lorena de la Rosa. Y tenemos otra niña de apellido Dayón, que en la eliminatoria pasada en San Pedro de Macorís no perdió ninguna competencia. Es decir, que esas niñas son seguras que van a participar en los próximos Juegos Centroamericanos. Es decir, que tenemos una recua de muchachos. Si usted va en un momento a la práctica nuestra, en la mañana, vas a ver más de 100 niños practicando atletismo en toda la categoría. Si ven la tarde, lo mismo también. Y nosotros estamos tratando cada día de trabajar más por el deporte, por el atletismo. Tenemos niños de aquí de la ciudad, tenemos varios niños que van todos los días a entrenar y que nosotros les conseguimos el transporte, los ayudamos. Y estamos haciendo cosas maravillosas. Pero cada una de estas cosas que hacemos, la estamos haciendo siempre con el esfuerzo primeramente de Dios y de cada uno de nosotros. Tenemos que decirlo así, lamentablemente. O sea, estamos diciendo que la nueva cata, la nueva categoría, los niños de esta época, usted cree que podrían en cierto modo dentro de un tiempo ya estar superando a los que han sido esos atletas que han estado representando al Seibo y al país. Está claro, recuerda que nosotros tuvimos unos Juegos Centroamericanos en El Salvador y solamente el Seibo, el Seibo solamente cogió siete medallas, el Seibo. Es decir, el resto del país solamente cogió dos medallas. Así que nosotros tenemos valores extraordinarios, tenemos muchachos que valen la pena. Y quiero, quiero de nuevo dirigirme al señor gobernador, nuestros amigos, que no ha prometido ayudarnos, que por favor, no olvides que él dijo que nos vas a ayudar. Nosotros contamos con él, esperamos las ayudas que él nos va a dar, que se acerque a nosotros. Nosotros queremos reunirnos con él para decirle o reiterarle toda aquella cosa que hablamos en la reunión pasada. Así es que le pido a las autoridades también en general que nos ayuden. Yo no le estoy pidiendo que me den dinero, ni que me nombren en ningún lugar. No le estoy pidiendo absolutamente nada de eso. Solamente que vayan a ayudar a nuestros atletas, que las condiciones que viven nuestros atletas son condiciones paupérrimas. Sin embargo, son los atletas que no están en todo el país, en todo el mundo compitiendo. Entonces yo entiendo que esto debe de tener un valor. No sé por qué no le dan el valor que tiene a esta situación nuestra. Pero de verdad que da pena cómo nuestros niños compiten, cómo practican. Yo quiero que se acerquen a ellos, no a mí, que hablen con ellos y lo motiven. No sé qué le van a dar, ni sé qué le van a ofrecer. Pero de ofrecimiento ya estamos altos. Yo creo que vale la pena no ofrecer, sino llevarle algo a ellos a su mano. Hablando de ofrecimiento, Darío, sabemos que en varias ocasiones el Felipe J. Payano, el ministro de Deportes, participó con ustedes en algunas actividades y otras cosas. Incluso llegamos a descender a los terrenos donde supuestamente se estará haciendo la donación para la pista de atletismo. ¿Han ustedes tenido contacto con el actual ministro de Deportes, Jaime Damí Fernández Mirabal, en esta ocasión, para lo que será esta soñada pista? Bueno, sí hemos tenido contacto con el nuevo ministro de Deportes. Pero nosotros no vemos, no vemos tampoco, de ninguna forma, no vilumbramos la pista de atletismo. Porque es que tengo que decirlo así. Porque tengo una característica, algo que me caracteriza a mí. Yo he dicho que cuando no pueda decir la verdad, yo mejor me quedo callado. Y es que, lamentablemente, las pistas de atletismo no quieren que se haga donde debe de hacerse. Eso es lo que pasa. Aquí no es otra cosa. Es decir, nosotros vamos a seguir haciendo atletismo en el play, con los caballos, con los chivos, con los burros arriba. Pero no vamos a tener pistas de atletismo. Y le vamos a demostrar a nuestro país y a nuestros pueblos del Seibo, y a la mayoría de nuestras autoridades, que no se han preocupado por nosotros. Que nosotros vamos a seguir haciendo atletismo y vamos a estar en el mundo entero. En el mundo entero vamos a estar compitiendo, practicando en un play, teniendo que la valla nuestra son los chivos y la vaca. Y, lamentablemente, tenemos que estar arrancando una de estos que clavan para nosotros poder cruzar, para que un atleta no se nos lesione. Pero vamos a seguir hacia adelante. Si hay alguna autoridad que sí quiere ayudarnos, pues que lo haga. Nosotros aceptamos cada una de las ayudas. Ahora, yo no quiero dinero, yo no quiero trabajo, yo no quiero nada de esto. Yo lo que quiero es que lleguen a los atletas personales y les miren a ellos, miren sus pies, miren su forma de vivir. Y vayan a su casa. Tenemos atletas que son centroamericanos, medallitas, que viven en casa de Yagua todavía. Y viven en piso de tierra, en nuestra provincia del Seibo. Y son los que representan al país. Y especialmente a la provincia del Seibo. Entonces, ¿quién hace algo por ello? Absolutamente nadie. Porque tengo que decirlo así. Ahora, en toda la competencia, nosotros, con orgullo, con orgullo representamos nuestra provincia del Seibo. Y lo vamos a hacer siempre. No den o no nos den. Como quiera vamos a hacerlo, porque lo hemos venido haciendo. Y para nosotros, un orgullo representar a nuestra provincia valga la redundancia. Esto es así. Darío, finalmente una felicitación de Navidad a la gente que siempre ha estado apoyando el deporte. Y que siempre ha estado con usted, trabajando de las manos, para que el Seibo siga echando adelante. Como de luego, yo, a toda esa gente, porque sí tenemos gente buena en nuestra provincia del Seibo, que siempre está presto a cooperar con nosotros. No voy a mencionar nombres porque son tantos. Y que esa gente, pues, que Dios les bendiga mucho. Que tengan felicidad y que en esta Navidad, pues, se relocijen, pero que lo hagan con un poco de calma. Y que entendamos, todos tenemos que entender, que hay algo más que la Navidad. Yo decía en mi casa, no hay para qué él gastar tanto, para qué él brincar tanto. Lo más importante es uno aferrarse a Dios, tratar de cada día, llegarse un poquito más a Dios. Y pensar que Dios está con uno. Y esos gastos que uno va a hacer, hacerlo en otra cosa que son mucho más importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío. Señores, un creador de atletas del Seibo del mundo y del país, Darío Alfredo Cedeño. Usted está viendo Seibo al día.